Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total en Palermo 2013, ya cerrando la muestra. Estamos con Marcos Mares, director comercial de Sumitagro. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la muestra? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy interesante. Bueno, recién llego, estoy recién empezando a ver la muestra, pero en líneas generales creo que es muy interesante. Marcos, ustedes fueron galardonados con el premio Cita de Innovación en el rubro agroquímicos y fertilizantes con el nuevo producto Starkel. Comentamos un poquito las características del producto y por qué creen que es innovador en su rubro. Bueno, creo que primero para nosotros fue un orgullo haber recibido este premio. La verdad que después de casi cuatro años de trabajo a campo, de desarrollo, que a uno lo galardonen con un premio como este, realmente es muy bueno y muy positivo y dan ganas de seguir apostando a la innovación. Y yo creo que la innovación viene sobre todo por ser el primer producto que es banda verde para el control de chinches en soja y de un producto banda verde, a su vez también con una persistencia muy buena. Entonces creo que esas son las dos principales ventajas y lo que lo hace innovador realmente. O sea, creo que es una irrupción en lo que es el tema del control de chinches, tener un producto de estas características. Yo creo que de alguna manera cambia algunos paradigmas en lo que hace a umbrales de daño. Interesante. Me comentaba justamente en este aspecto que ustedes están trabajando con dotes demostrativos donde encontraron diferenciales de rendimiento mucho mayores a los esperados, aún bajo o sin tocar los umbrales de daño. Sí, la verdad que este año trabajamos muy fuerte en ese tema. Nosotros hicimos un convenio con la empresa DuPont, con la cual manejamos una marca del producto Rinaxipir, que es Amicor. Y en esta mezcla de Starcle más Amicor, lo que hemos hecho fueron lotes demostrativos aplicando en R3, aún con muy baja presión de plaga. Y nos hemos encontrado diferencias, sobre todo en sojas más tempranas aplicadas en R3, diferencia con lo que hacía el productor, que en algunos casos aplicó insecticidas, porque estaban cerca del umbral, en otros casos no. Hemos encontrado en ese caso diferencias de promedio de alrededor de 300 kilos. Y por ahí en sojas un poquito más tardías, en promedio hemos tenido diferencias de 200 kilos. Lo que estamos haciendo es aplicando en R3, justamente como los dos productos tienen esa particularidad de ser persistentes y de bajo impacto ambiental, podemos estar aplicando por debajo del umbral y estar cubriendo el periodo más crítico del ciclo de la soja. Entre R3 y R5, estamos cubriendo ese periodo de las plagas más importantes de soja. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con, o sea, se viene ahora el lanzo intacta, ¿ustedes creen que estos productos pueden complementarse con el principio intacta, digamos? Porque son, digamos, grupos de insectos distintos. Sí, yo creo que hay dos cosas. Lo que hace a Starkle, controla fundamentalmente chinches y trips, o sea, que es totalmente complementario a lo que sería la soja intacta, que controla exclusivamente el epidópteros. Y en el caso de Rinaxipir, que apunta al epidópteros, yo creo que es complementario desde el punto de vista del manejo de resistencia. O sea, por un lado, hay que manejar refugios, con lo cual es una muy buena herramienta para lo que sería el manejo de refugios. Y hay una gran discusión en líneas generales en lo que hace intacta con respecto a la presión de selección y la posible aparición de resistencia. Entonces, yo creo que el hecho de contar como una herramienta, como esta mezcla, me parece a mí que es muy complementario a hacer sustentable el proyecto de soja intacta. Bien, clarísimo. Me comentabas que lo van a estar presentando en Aprecid, todo el tema del convenio con Dupont y los resultados. Sí, la idea es presentar en el congreso de Aprecid, presentar toda esta información que yo comentaba recién, con más detalle, justamente para poner en conocimiento a los productores todo lo que vinimos trabajando, sobre todo este último año, donde trabajamos más fuerte en lo que fue este nuevo tipo de aplicación, más de tipo preventivo, más a calendario en R3. Bien, y con una consulta más, no sé si es algo que han evaluado o no, pero encontraron diferencias muy grandes entre aplicaciones preventivas y curativas, o sea, uno cuando va curativo, una vez que toca el umbral, está llegando tarde. Hemos, no este año puntualmente, sino años anteriores, hemos hecho algunos ensayos y hemos encontrado algunas diferencias significativas en lo que hace respuesta, sobre todo, lo que más se está viendo es el tema de Dikelops, la chinche de los cuernos, que, bueno, este año hicimos algunos ensayos en jaulas, donde hemos encontrado que ante una población conocida de chinche, que después la monitoreamos dentro de la jaula, para evaluar que esté la población que habíamos puesto artificialmente, encontramos que cuando uno trabaja con el paño vertical, estamos encontrando solamente alrededor del 11-12% de la población real de Dikelops. Entonces, cuando uno maneja umbrales teniendo en cuenta Dikelops, lo que está pasando es que uno encuentra muy poca población, con lo cual, si sigue el umbral, encima en Dikelops el umbral es bastante más alto que para lo que es la chinche de la alfalfa o la chinche verde, entonces, donde vemos más diferencias fue en el caso de Dikelops. Yo creo que de alguna manera hay que trabajar para, o buscar otra manera de monitorearla, porque es una chinche que está en el tercio inferior de la planta. Cuando uno la monitorea en la jaula, que es una superficie muy pequeña, uno revuelve el rastrojo y encuentra las chinches que están ahí. Ah, ok. O sea que los métodos tradicionales de monitoreo nos estarían por lo menos dejando pasar un montón y eso se está llevando bastante rendimiento. Exactamente. Y eso es, yo creo que la buena parte de las diferencias que hemos encontrado probablemente tengan que ver con la población de Dikelops. Buenísimo. Bueno, muy interesante. Lo vamos a seguir viendo en Aprecid. Nos vamos a estar encontrando allá así que te agradecemos mucho, Marcos. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder aprovechar el medio como AgriTotal para poder comunicar estas cosas. Gracias. 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 Gracias.